¡Alfalfa, despierta! ¡Vamos, arriba! ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No te muevas, no olvides nuestro plan. ¿Crees que funcionará? Es un plan perfecto. Desabróchate, verás que fresquito. Ve con cuidado. ¡Uy, uy, qué frío! ¿No sería mejor que tuviese fiebre? No, te has enfriado, empieza a quejarte. Chupi, sigue así. ¡Mamá, mamá! ¡Ven, corre, corre! ¡Date prisa! ¿Qué ocurre? Alfalfa se está quejando. Dios mío, ¿qué es lo que te pasa? Estás tiritando. Estoy helado. Quiere decir que está resfriado. ¿Un resfriado? ¿No tiene fiebre? Se le pasará enseguida. No te destapes, te traeré una bolsa de agua caliente. ¿Panky, tú crees que se lo habrá tragado? No, tienes que quejarte más. Sal de la cama. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Siéntate. Encima del hielo. Ajá. Uy. Uy, uy. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Están listos Spanky y Alfalfa para ir a pescar? ¿Cómo a pescar? Sí, a coger pescaditos. No pensáis ir al cole, ¿eh? No. Hoy nos tomamos vacaciones. Vacaciones. Bueno, volvéd dentro de un rato. Seguro que para entonces estarán listos. Porky, ¿crees que hemos hecho algo malo? Las vacaciones son buenas. Claro, ¿por qué no vamos a coger gusanos? ¿Vale? Vale. Sí, tu hijo también. Pero voy a darles una buena lección. Sí, luego te llamaré. Adiós. Pobre Alfalfa, qué malito está. Ay, ay. He hablado largo y tendido con tu madre, Alfalfa. ¿Ah, sí? Ya verás cómo me toca el alcohol, Spanky. Pero qué disparate. Tu madre ha dicho que si estás enfermo, debes quedarte en casa. Creo que cada vez está peor. No me sorprende. Jamás he visto a nadie tan pálido. Yo tenía que ir a comprar, pero no puedo dejarle solo. ¿Por qué no me quedo yo? ¿Tú? ¿Y qué pasa con el cole? Bueno, me gustaría ir, pero tengo que sacrificarme por mi amigo. Sí, Spanky y yo somos uña y carne. Bueno, no se hable más. ¿Te las arreglarás sin mí? No te preocupes, mamá. Lo único que necesitas es un poco de aire y de sol. Es una buena idea. Vestíos y sentados en el jardín. Descuida, mamá. Ha funcionado, ha funcionado. Espera, Alfalfa. Date prisa. Gracias. Qué gustarín. Choca a esos cinco. Esto sí que es vida. Esto no es nada. Cuando se vaya mi madre, tú y yo nos iremos a pescar con la panda. Spanky, eres un tipo genial. Chicos, yo ya me voy. Cuida de tu hermanito hasta que vuelva. ¡Eh, mamá! ¿Por qué no te lo llevas contigo? Oh, no. Estará mejor en casa. Y vosotros le cuidaréis. Tu madre nos ha fastidio el plan. No seas cenizo, déjame pensar. Ya lo tengo. Escucha. ¡Nos vamos! Porque se ha arrepentido y se ha ido al cole. Oh, al cole, ¿eh? Pues él se lo pierde, porque tenemos una sorpresa para ti. ¿De veras? De veras. Díselo, Spanky. Verás, hemos decidido dejarte aquí al cuidado de mi hermano. ¿No te parece estupendo? No. Con él te divertirás un montón. He dicho que no. Qué mala pata. Tendremos que llevarlo con nosotros. ¡Insecto! ¡Eh, insecto! ¿Dónde estás? Me lo temía, pero no tan pronto. Escucha, insecto, no empieces a crearnos problemas. No, vamos, sal de ahí enseguida, la rada marana. ¡Vámonos de una vez! Mira cómo te has puesto. Mamá se pondrá furiosa. No me quedaría con él ni por seis canicas. Cuando le hayamos limpiado ya será tarde para ir a pescar. No te preocupes, esto lo arreglo yo enseguida. Vamos. ¿Y qué harás con la ropa? La lavadora se encargará de todo. Escamas de jabón. Escucha, insecto, te vas a quedar muy limpito y no te va a doler. ¿Listo, alfalfa? ¡Todo listo! Ponla en marcha. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. ¿A qué es divertido, insecto? Ya verás, te lo vas a pasar en grande. Bueno, ahora te toca a ti. Espera un momento. Échalo todo. Hay que quitar bien toda la porquería. ¡Marchando todo el jabón! ¡Vamos, insecto! ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo qué sé. ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Dónde estás, insecto? En cuanto vuelvo a la espalda desaparece. Es un trasto. Desde el vego, ya está bien, me tienes harto. Si no eres bueno, te daré unos azotes. ¡Venga, sal de ahí enseguida! ¡Ya lo has oído! ¡Fuera! Es muy cabezota. Tendremos que sacarle nosotros. ¡Eh! ¡Se ha cerrado la puerta! Tú que eres más delgado. Intenta salir por ahí. No puedo, solo pasa la cabeza. Bájate. Vamos, insecto. Sal tú y ábrenos la puerta. ¿Quieres? Y date prisa. ¿Crees que nos abrirá? Eso espero. Me da miedo estar encerrado. Menudo le hemos liado, Spanky. Que lo digas. Tu hermano ha encendido las luces. ¡Charlie, deja de jugar y abre la puerta! ¡Vuelve aquí, Charlie! ¡Te he dicho que abras la puerta! Te diré a Bucky que nos abra. Puedes ir preparándote. ¡Bucky, ven enseguida y ayúdanos a salir de aquí! ¡Ay, no puedo! ¡Esto te ha dejado de arruajar! ¡Saltas! Por favor, Charlie, te necesitamos. Anda, ven a ayudarnos. No sabía. Este insecto se está vengando de mí. Pues tendrás que pedirle perdón. Tengo mucho miedo. Está bien, intentaré engatusarle. Espera un momento. Aquí tengo algo que le gustará. Son unos petardos que compré el otro día. Charlie, tienes que salvarnos. Si nos sacas de aquí, te daré estos petardos. Alfalfa, no consiento que sobornes a mi hermano. Yo le convenceré. Por favor, Charlie, abre la puerta. Esta noche me comeré tus espinacas. Y mañana también. ¿Qué eres tú? ¡Charlie! ¡Era nuestra puerta! ¡Spanky! ¡Nos atacan los indios! ¡Socorro! ¡Hola, Charlie! ¿Se ha portado bien el tesoro de mamá? ¡Spanky! ¡Alfalfa! ¡Spanky! ¿Qué haces tú aquí? ¿No habías ido a pescar? ¡Yo quiero ir al cole! ¡Spanky! ¡Alfalfa! ¿Qué demonios hacéis ahí dentro? ¡Hasta nuevo, mamá! ¡Me voy al cole! Yo también. ¡El cole es lo mejor del mundo! ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Sí, al cole! ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Al cole!